Música Hay en los altos del cerro de Paloma Hay en los altos del cerro de Paloma Y uno dice que no le yo creo que pare, yo creo que pare Y uno dice que no le yo creo que pare, yo creo que pare Hay en el espejo del agua Me miro y me peino el pelo Hay en el espejo del agua Hay en el espejo del agua Hay en el espejo del pelo Y uno dice que no le yo creo que pare, yo creo que pare Y uno dice que no le yo creo que pare, yo creo que pare Música Mentira Música Y me llenaste de mentiras Y tú decías que me amabas pero todo era mentira Música Me llenaste de ilusiones Ay me llenaste de ilusiones pero todo era mentira Música Y ojalá Dios Y ojalá Dios Y ojalá Dios Nunca pese en la patica que no soy yo Y se rían de tus besos y de tu amor Cuando tú te enamores Y empezar a vivir, cantar como ya cantaba Y en esa sola suerte de ti Llégate de ti a mi casa Tú barubarubay ya no me quieres Tú barubarubay te quiero yo Y aunque me morían por él Y ahora por mi muerto Esto, 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 esto es el móvil Esto, 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 esto es el ojo Que te llamaba un gitano Que se llama camaro Música 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 ¡Que se lo merecen!